Yo vivo la revolución desde la inclusión digital a personas con discapacidad, también desde el trabajo con comunidad en situaciones de vulnerabilidad, donde vamos a lugares de difícil acceso con aulas móviles, para que ellos puedan hacer la utilización de estas herramientas TIC y hacer el aprovechamiento también en bolsas de empleo, donde ellos pueden hacer partícipes con sus hojas de vida de manera digital. De igual manera, trabajamos con ciudadanos artesanos, donde lo que se busca es que a partir de estas herramientas, ellos den a conocer todas sus creaciones desarrolladas a partir del arte. Así que yo vivo la revolución. ¡Gracias!